No podemos dejar de compartir con ustedes estas imágenes que son brutales y tienen que ver con la agresión que sufrió el maquinista de un tren que lamentablemente arrolló a un chiquito de 4 años. El chiquito pertenece a una familia que vivía muy cerca de las vías. Todo indica que se habría soltado de la mano de su mamá, estaban yendo a un cumpleaños, bueno, lo que hace habitualmente una familia. Pero lo peor de todo esto es que no solamente la familia, sino el resto de quienes están de su lado, del lado de las víctimas, acusaban al maquinista, lo tomaban como culpable y lo agredieron brutalmente. Estamos hablando de un chiquito que se llama Tian, 4 años, cerca de la vía del tren Roca, en la estación Bosques. Y lo que les decíamos, parece que se soltó de la mano de la mamá. Por supuesto que el maquinista se detuvo y vio la situación y ahí fue cuando lo agredieron salvajemente. Miren, está allí y, bueno, además fue abordado y robado por los familiares de las víctimas en un intento de, no se puede decir justicia por mano propia, porque no es justo, por lo menos desde nuestro punto de vista, que una persona sea agredida de esta manera cuando evidentemente se trató de un accidente. María Ripeta está del otro lado. Mari, ¿cómo estás? Y quiero que me cuentes un poco más sobre esta horrible situación. Sí, en realidad también hay que contarles que esa es la situación que me tiene varada en La Plata, porque yo justamente hoy iba a tomar el tren, después no había colectivos, y lo que hizo esta situación, además de la muerte del chiquito, por supuesto lamentable, es que hubiese un paro de toda la línea Roca y por eso no hubo trenes en todo el día. Lo cierto es que el maquinista no tiene para la justicia nada que ver. Recordemos que frenar un tren es muy difícil y lo único que pueden hacer es activar la bocina y tratar de detener la velocidad, pero no hay responsabilidad en el maquinista en relación a que el tren, por supuesto, la formación frena en los lugares indicados que tiene que hacerlo. Se va a investigar lo que está denunciando el maquinista, además, de que no solo lo agredieron, sino que le robaron las pertenencias. Esto, por supuesto, sin dejar afuera el horror de la muerte de este chiquito y el otro que todavía está grave. Sí se va a investigar lo sucedido, sí se piden las pericias a los trenes, pero insisto, frenar una formación no es fácil y por lo que dice el maquinista y algunos testigos, los nenes estaban sin saber, obviamente, no tienen responsabilidad en esto, las criaturas tampoco, el peligro que es jugar en las vías. Claro que sí, María, y además de lo físico, que debe ser lo menos importante para este maquinista, imaginamos el shock emocional de haber atropellado a un chiquito y de cargar con esa sensación, además de la culpa que le genera el entorno, ¿no? Pero, más allá de esto, el robo de sus pertenencias, decía María, ¿esto fue así? Sí, sí, y bueno, eso se supone. Obviamente insistimos, acá el horror, nadie está devalorizando, o sea, es un horror lo que pasó con la criatura, pero, bueno, después pasaron situaciones que la justicia también va a tener que investigar porque el maquinista está diciendo que le robaron, además de haberlo insultado y agredido físicamente. En esto que vos decías de la culpa, María, para los maquinistas son muy difíciles todas estas situaciones, a mí no es la primera vez que me toca o hablar de esto o hablar con uno de ellos, por eso sé esto del frenado, ¿no? Y sí, tanto cuando alguien se suicida o cuando se trata de un accidente, la impotencia que les da, porque ellos... Tremendo. No es... Bueno, yo tampoco manejo, pero vos sí, vos sabés que el auto tiene... Un tiempo de frenado, sí, claro, claro. Imaginémonos eso en un tren. Obviamente no había voluntad del maquinista de hacerle ningún daño al niño, el niño, ninguno de los niños deberían haber estado ahí, y tampoco es culpa de los niños, por supuesto, no tienen conciencia de la gravedad de donde estaban jugando. Habrá que ver qué es lo que pasó, al cuidado de quién estaban, por qué los nenes estaban ahí. Pero insistimos, el maquinista, en principio, salvo que las pericias den otra cosa, por lo que dice el maquinista, no tiene ninguna responsabilidad. Por supuesto, el fiscal tiene la obligación de investigar, hacer las pericias correspondientes y determinar qué fue lo que sucedió. Por otro lado, posiblemente también se investigue el robo. Seguro. María, gracias. Que vuelvas pronto y, bueno, fundamentalmente.